¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Los invitamos a compartir los titulares de esta edición número 156. Detuvieron a una mujer con más de dos kilos de cocaína. Bomberos recibirá 25 vehículos de respuesta rápida y equipamientos de protección personal. Internos de la Unidad de Piedra de los Indios en Colonia construyeron juegos recreativos para el Centro de Ayuda al Discapacitado de Nueva Albesia. Dos personas fueron detenidas por intentar hurtar un auto. Se empezó a construir la Escuela de Formación de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y les mostraremos lo que fue la presentación de la obra de teatro La Cueva de los Monstruos en la ciudad de Tarariras. En Rivera se incautaron más de dos kilos de cocaína que eran llevados por una pasajera en un ómnibus del transporte interdepartamental. La policía intervino ante la denuncia sobre una mujer que viajaba en un ómnibus del transporte interdepartamental, la cual se encontraba alcoholizada y desacatada. Al arribo de los efectivos, se procedió a su detención incautándose del interior de un bolso dos envoltorios en forma de ladrillos. Derivada de las actuaciones a la Brigada Departamental Antidrogas, se realizó un pesaje de la sustancia incautada, arrojando un peso de 2 kilos 105 gramos, reaccionando positivo a la cocaína. Durante el traslado a la dependencia policial, la mujer ocasionó daños en el móvil que la trasladaba, lo cual fue denunciado ante la policía. Finalizada la instancia judicial, se dispuso la condena de ADMM como autora penalmente responsable de un delito de transporte de estupefacientes en reiteración real, con un delito de daño agravado a la pena de dos años de penitenciaría, con cumplimiento de un año de prisión efectiva y un año de libertad vigilada. La justicia también dispuso el pago de 5.000 pesos uruguayos en concepto de reparación por los daños causados al móvil policial. La Dirección Nacional de Bomberos anunció que estará recibiendo una nueva partida de vehículos y equipamiento personal que serán distribuidos en los distintos destacamentos del país. En este momento nosotros estamos en etapa de recibir 25 vehículos más. Son camionetas 4x4 con equipos de extinción, con equipos de iluminación, ganchos de recuperación para el vehículo y también ganchos para enganche de los trailers que nos permiten el traslado de los botes. Este total de 25 vehículos van a ser distribuidos en todo el territorio nacional. Estamos en etapa de recibir un total de 680 equipos de protección personal. Eso está compuesto por saco de incendio, pantalón, botas, casco, guantes. También le sumamos la adjudicación. Este año una licitación de un total de 400 equipos de protección respiratoria autónoma. En estos 400 equipos, llevado los 74 destacamentos que nosotros tenemos distribuidos en todo el país, nos permite un recambio, una incorporación de 5 equipos de protección respiratoria por cada una de las unidades, suficiente para las dotaciones y para la prestación de los servicios que llevamos adelante. Personas privadas de libertad fabricaron juegos recreativos que donaron a la ONG Cádiz de Nueva Albecia. Personas privadas de libertad de la unidad número 14 de Piedra de los Indios, perteneciente al departamento de Colonia, elaboraron y colocaron juegos inclusivos en el Centro de Ayuda al Discapacitado de Nueva Albecia, Cádiz. La donación se efectivizó en el marco de la política de relacionamiento interinstitucional que lleva adelante la unidad. El centro planteó sus carencias en cuanto a juegos recreativos y brindó los materiales necesarios. Por su parte, la unidad número 14 proporcionó la mano de obra para la confección de los mismos. El equipamiento permitirá mejorar la calidad de vida de las personas que se atienden en el centro a través de la realización de actividades deportivas y recreativas. Dos hombres fueron detenidos intentando hurtar un vehículo. El hecho quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de La Teja. Los hombres acercaron al auto estacionado en Elvio Fernández y Ruperto Pérez Martínez en el barrio de La Teja e ingresaron al mismo intentando encenderlo. El hecho fue visto por los visualizadores de las cámaras de videovigilancia, quienes enviaron la respuesta policial al lugar. A la llegada de los efectivos, los hombres se habían dado a la fuga. Con apoyo de otro móvil que arribó al lugar, se logró la detención de los dos implicados, un hombre mayor de edad y un adolescente de 17 años. Tras registrarlos, se le incautó al menor una tijera y un destornillador, en tanto que al mayor de edad se le encontró un destornillador. Ahora, los dos hombres se encuentran a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de decimotercer turno y el Juzgado de Adolescentes de segundo turno. Comenzaron las obras de remodelación de la Escuela de Formación de la DINALI. Vamos a tener una parte vinculada al desarrollo de las empresas que contratarán liberados y liberadas, una parte de capacitación, una parte dedicada a la actividad cultural. Las obras que ya están en curso, el arreglo de toda la fachada, que queremos que sea una fachada linda y que invite a la gente del barrio y a la comunidad cercana a meterse adentro y a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y después está cuatro salones dedicados a la actividad de capacitación, más el estudio de lo que va a ser la radio. Y después los servicios anexos de administración, secretaría y baños, todo pensado en una lógica de accesibilidad. Actualmente hay siete personas liberadas trabajando las obras, a los que se le sumarán una cuadrilla de cinco varones privados de libertad del polo industrial y cuatro mujeres de la unidad número 5. Bueno, después de terminar la parte del centro de capacitación, nosotros vamos por la parte de lo que son las áreas verdes, que consiste en desmontar parte del techo para darle más iluminación, formar eso en una suerte de jardín donde puede haber un lugar para sentarse, para compartir un momento. Toda la parte de cafetería y un poquito después viene una sala que yo llamo sala múltiple, que va a ser sala de teatro, de cine, de títeres, de todas las cosas que puedan estar vinculadas a lo cultural. En el marco de la campaña Nuestros Derechos, Nuestras Acciones, Espacio Candy, junto al Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría de Asexibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo, presentaron la obra La Cueva de los Monstruos en el espacio cultural Cine Rex de la ciudad de Tarariras. La Cueva de los Monstruos es una obra escrita por el dramaturgo uruguayo Joaquín Doldán, a través de la cual el autor pone en escena con humor e ironía algunas de las múltiples formas de discriminación, subordinación y opresión que viven todas aquellas personas que siendo parte de la diversidad humana, no responden al mandato de un cuerpo pretendidamente normal. Es una trama de aventura que exige con urgencia el reconocimiento de la diversidad, la dignidad, la igualdad y el respeto por los derechos de todas las personas. El pasado 25 de abril, en el marco de la Gira Nacional 2019, la obra se presentó en el Centro Cultural Cine Rex de la ciudad de Tarariras, donde participaron niños de escuelas públicas de la zona. Esta iniciativa es una apuesta interinstitucional impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio del Interior. Cuenta además con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Intendencia de Montevideo. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden comunicarse al 0800 4141 desde una línea fija o al asterisco 4141 desde teléfonos móviles al servicio anónimo y gratuito de orientación y apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica. Funciona de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los fines de semana de 8 a 20 horas. En el final les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.minterior.gu.uy. Esto ha sido todo por esta semana, que pasen ustedes muy bien.